Chavales, os traigo un bicho chulísimo, no chulo, chulísimo. Un animal muy, muy bonito. A ver, esto es el cangrejo azul de Australia, pero es una especie muy determinada, que solamente crece en este río. Y tiene unas características muy especiales, y es que está espinado. Tiene una defensa que no solamente son las patas, son las espinas que tiene alrededor. Y unas espinas que se te clavan. Evolutivamente, es muy diferente de otros cangrejos que vamos a encontrar en los ríos, porque normalmente los cangrejos los encontramos, sí, son así, se parecen mucho, pero nunca van a tener estas espinas. Cuando se le coge, si os dais cuenta, él se levanta. Y está tranquilo y hace. Con lo cual, pues te está demostrando ya la fuerza, como, ¡cuidado, que te doy, cuidado, que te doy! Quiero hacer una cosa para que veáis cómo es el color azul, porque si lo vemos aquí, por ejemplo, en el musgo, mirad qué color tan bonito. Fijaros lo que es esto. Tiene las patas blancas, que lo hace increíble. Mirad cómo mola. Soy un cangrejo, soy un cangrejo, la, 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 la. Es bastante fuerte, ¿vale? Hace daño, pero como os digo, está totalmente recubierto de unas espinas molonísimas, porque si os dais cuenta, esta espina, por ejemplo, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Quieto! Quieto un momento. ¡Ah! 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 ¡Wild Frank! ¡Wild Frank! ¡Esto es Wild Frank! ¡Wild Frank! ¡Wild Frank! ¡Wild Frank! Bueno, pues ahí lo dejamos, tranquilito, y él caga su vida. Venga, chaval, que me voy. ¡Suscríbete al canal!